Bueno, la verdad que muy contento, pareja. Se hizo una carrera muy rodadora, se largó fuerte, cerrando la escalera, ni bien se pudo agarrar para el lado del Orbi. Bueno, quedamos un grupo de cuatro ciclistas, la cual, bueno, antes de llegar al Orbi, estaba el terreno más pesado, se pudo cortar, quedando con otro chico. Del mismo equipo, y bueno, con él nos pudimos lograr llegar hasta la meta. Antes de la regla, ¿cuál era la estrategia de ustedes, digamos? Targar en punta y hacer, digamos, palo a rueda, o como, ¿qué es lo que tenían pensado en la carrera? Dentro de la estrategia se había hablado de tratar de llegar con la gente que más se pudiera del equipo. Estoy hablando del equipo de un amigo, de Aníbal Romero, que está preparando a todos estos chicos. Así que, bueno, hoy vine para darles una mano. Así que, bueno, la estrategia era llegar con lo que más se pueda del grupo adelante, por la cual, bueno, se pudo cortar en el Orbi y llegar con este pibe de América y poder concretar el triunfo. Juan Carlos, esta vendría a ser una preparación para el campeonato, ¿pensás en la Real Campeonato? Sí, sí, estoy ya hace 20 días corriendo a Meguino, arrancando el año y, bueno, sí, sí, estamos a full con la preparación para arrancar el campeonato regional. Bueno, Juan Carlos, suerte y, bueno, nos estaremos viendo en el campeonato. Bueno, desde ya muchísimas gracias a vos, a toda la gente acá de Villegas por recibirme y hasta otro día. Muy bien, desde ya muchas gracias.